Quieren matar al ladrón No van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que está conmigo En un rincón de mi cabaña Hoy no venos en el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Hoy se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte En el apuro fracasara Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo estoy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzaras Que a pesar de tener dueño Que yo de ti me enamorara Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo estoy ladrón, yo soy ladrón Yo soy ladrón porque en tus ojos Y yo una luz de una esperanza Y no pensé, yo soy ladrón, yo soy ladrón, yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé por qué Pues no conocen el camino, y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte, en el apuro fracasara Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso, que en mi camino te cruzaras Y que a pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque en tus ojos, brilló una luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, 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 quieren Gracias por ver el video.